Hola a todos, bienvenidos a Mamá H, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar sobre el autocontrol de las emociones de los niños de 3 a 6 años y cómo les podemos ayudar a conseguir este autocontrol de sus emociones. Porque los niños a estas edades tienen que ir aprendiendo poco a poco, cada uno a su ritmo, pero tienen que ir aprendiendo que tienen que controlar sus emociones. Tienen que aprender que no vale, por ejemplo, salir todos los días de casa llorando desconsoladamente, gritando. No, tienen que aprender que tienen que controlar sus emociones. Por ejemplo, también le tenemos que ir enseñando que no puede mostrar agresividad y enfado todo el rato. Tenemos que ir enseñándoles al niño que tiene que ir expresando sus emociones, tiene que decirnos cómo se siente y también tiene que aprender a controlar sus emociones y le debemos de enseñar a controlarlas. Además, aprendiendo siempre con el ejemplo de los papás, pues el niño puede ir adquiriendo estrategias, puede encontrar sus propias estrategias para enfrentarse a las emociones. Por ejemplo, puede recurrir a, por ejemplo, si algo le da miedo, puede desarrollar sus propios métodos para protegerse. Por ejemplo, si una película le da miedo, unos dibujos le da miedo, pues taparse los ojos es un recurso. Taparse los oídos es otro recurso que nuestros hijos van a ir desarrollando a partir de los tres años. A partir de los tres años, pues nuestro hijo va a tener, va a ir desarrollando más su lenguaje y entonces va a poder expresarnos cómo se siente, qué es lo que siente. A partir de los cuatro años va también a darse cuenta qué es lo que sienten sus amiguitos, qué es lo que siente otra persona que ve, por ejemplo, por qué está llorando, por qué está enfadado. Y entonces nos va a poder expresar, porque ya tiene más desarrollado el lenguaje, nos va a poder decir qué es lo que siente el otro. Pero eso va a ser a partir de los cuatro años y siempre en base al desarrollo de cada niño, siempre. Y el papel de los papás en este periodo, en esta fase de autocontrol, de controlar sus emociones, de saber qué siente, va a ser muy importante, porque nosotros le vamos a poder ir enseñando, le vamos a poder ir explicando, pues si está enfadado, qué es lo que siente, que se siente un nudito, que vamos a ir poder enseñándole y explicándole sobre esas emociones. Y en base a lo que nosotros vamos explicándole y enseñándoles, ellos van a enseñar su forma de enfrentarse a esas emociones. Pero tampoco es conveniente darle mucho la charla, porque hay niños, nosotros pues conocemos a nuestros hijos y sabemos si hablándole mucho se va a enterar de lo que le estamos diciendo o le vamos a terminar agobiando. Así es que de acuerdo a cómo sea el niño, pues vamos a poder explicarles más o menos, o explicarle más brevemente, pero siempre le va a servir de mucho explicarle qué es lo que siente, o si ve a otro niño, pues qué es lo que siente y que él también vaya explicándonos qué es lo que siente al respecto. Y luego para el control y para saber las emociones que tenemos, pues tenemos muchos libros. Yo tengo, he seleccionado de nuestra biblioteca, he seleccionado tres. Entonces, os enseño y pues empezamos como siempre con el monstruo de colores, que es muy práctico para que ellos identifiquen cómo se sienten, cómo están. Y es un básico de lo que son las emociones para que los niños empiecen a identificar sus emociones. El monstruo de colores va al cole, que también es muy divertido y los niños además aprenden. Es una buena forma de que los niños aprendan sobre sus emociones. Y luego otro, que también todos estos cuentos, el monstruo de colores no, pero este sí lo podéis encontrar en mi lista de cuentacuentos. Ahí lo podéis encontrar. Estoy contigo también porque nos muestra cómo se siente el protagonista del libro. Es cómo se siente de enfadado, cómo se siente, cómo al final él reconoce sus propias emociones y cómo las va sacando fuera. Y entonces es muy el protagonista. Estoy buscando cómo se llama el protagonista, Taylor. Taylor nos va enseñando cómo se siente y cómo al final él saca afuera sus sentimientos. Este también os lo recomiendo muy mucho. Y luego también podemos ayudarles a que controlen estas emociones, a que sepan cómo es, a que se controlen a través de juegos. Tenemos diversos juegos. Os voy a enseñar, a ver si los encuentro por aquí o por aquí. No sé por dónde los pondré. Pues juegos sobre las emociones. Tenemos en relación con el monstruo de colores, como les gusta mucho, tenemos un monstruo de colores en emoción metro. Que tú pones el monstruo de colores y ahí le puedes, con una pincita, le puedes poner su foto, le pones el estado, si le puedes colocar. Que vamos a hacerlo un día. Tengo pensado en hacerlo como manualidad. Le puedes poner el monstruo de colores de varios colores y entonces, pues que el niño hoy me he sentido enfadado. Y entonces, pues pones su pincita con su nombre o con una foto, pues pones su nombre, cómo se siente. Esto es una idea, de monstruo de colores. ¡Ay, Isaac! Luego otra, 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 otra forma es, por ejemplo, poner botellitas o tarritos, cada uno de su color. Y por ejemplo, este día poner, o pincitas con los días de las semanas y prenderlos. Hoy me he sentido, pues, rojo de ira, azul de tristeza. Pues irlo prendiendo en las botellitas o tarritos. De todas formas, o también con popones meterlo. Pues es que estoy amarillo. Pues lo metes en una botellita y luego al final de la semana, pues a ver cuántos días he estado enfadada, cuántos días he estado contento, cuántos días he estado. Y entonces, pues hay diferentes formas. Os voy a dejar por aquí, por algún lado, pues las diversas, los diversos juegos que hay sobre las emociones. ¡A Isa! ¡Que me estás interrumpiendo! Y luego, una cosa, porque esto ya sabéis que es de libros que estoy leyendo y eso, sobre educación. Y luego, charlas con psicopedagogos, con el psicopedagogo de Adam, por ejemplo. Sobre todo con Adam, porque, pues, está en un proceso de análisis, porque él es un niño muy sensible. Y entonces, pues, tiene apoyo en clase, pero para controlar sus emociones. Y entonces, pues, hablando con el psicopedagogo y eso, pues, me ha dicho en varias ocasiones, por ejemplo, si los niños pueden controlar, pero los niños tienen que primero saber identificar cómo se siente. Si los niños no saben identificar cómo se siente, pues entonces no pueden controlar. Por ejemplo, un niño puede estar triste, pero esa tristeza derivar en ira. Y entonces, pues, primero tienen que identificar qué está triste, por qué está triste. Y luego, ya, pues, trabajar en base, pues, por qué está triste, que él hable, que haga dibujos. Pero siempre que el niño primero tiene que saber qué es lo que siente. Y que es muy difícil, a veces, también para los mayores, saber controlar, autorregularse, autocontrolarse con esas emociones. Que si para los mayores a veces explotamos, pues, para los niños, pues, es más complicado. Y hay que ayudarles, pues, eso, a base de juegos, de cuentos, de canciones, pues, para que ellos aprendan cómo se siente. Y así os dejo, que aquí hay una niña que está juguetona. Me voy a jugar con ella. Espero que os haya gustado este vídeo. Darle un like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.